A la organización de CP Chulomá, le démosle fuertes aplausos a Candy Nicolás. Por supuesto, Candy Nicolás está representando a la organización SP Chulomá, a la gente de San Pedro Soloma, por supuesto, un saludo cordial para ellos. Así que Candy cuenta con 14 años y está haciendo su participación en esta hermosa tarde. Así está, y viene luciendo el hermoso huipín ceremonial, característico y herencia también de nuestras abuelas, mujeres mayas con cobalt. Viene luciendo el corte rojo, el color rojo representa el color de la sangre, representa la fuerza también de los rayos del sol. Ella trae dos trenzas, de esta forma se vestían nuestras abuelas para ir a una fiesta. También trae una soguía, la soguía representa la riqueza que hay en el pueblo cancobal. El cuello del huipín, esos hilos de color negro que se entrelazan, representan la unidad, la hermandad y la solidaridad. El cuello redondo del huipín representa, además de la solidaridad, también representa el ciclo solar. Candy Nicolás hace referencia y saluda a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe. Recibámosla con fuertes aplausos. Ella representa a la organización SP de Zulumá. Sus señores padres son originarios del hermoso municipio de Soloma, el Valle del Ensueño. Por supuesto, ya tenemos cuatro candidatas ya acá al frente. Fuertes aplausos para ella entonces. Todo el pueblo de acá de Indian Town, por supuesto, ayudando y colaborando con nuestras candidatas del día de hoy. Aquí es, seguramente las personas quienes no son de Guatemala, no son de México, pues el día de hoy están disfrutando de una pequeña parte de las riquezas que tienen.